¿Cómo iniciaron su lectura de Reyes? Bueno, yo inicié la lectura de Reyes conociendo a Reyes, porque él era el presidente del Colegio de México y pues lo fui a visitar algunas veces. Don Alfonso era un personaje extraordinario que tenía intereses muy diversos, le interesaba absolutamente todo. Yo me imagino qué pensaría cuando se hubiese oído cantar esta canción, interpretada de manera tan moderna, de un verso suyo sobre su madre. Entonces me hubiera encantado ver cómo lo hubiera visto Don Alfonso. A mí me pareció muy interesante verlo, porque al llegar a su escritorio me encontré con que tenía entre el vidrio que cubría la mesa, un retrato de Silvana Mángano en una película que era muy famosa entonces, que se llamaba Arroz Amargo, donde ella aparecía en un pantano con una faldita que le llegaba casi a media pierna, medio muslo. Entonces era muy divertido ver a un agente tan extraordinario como Don Alfonso, que era un erudito, que era un polígrafo, que era un hombre tan inteligente que conocía tantas cosas, tener en su escritorio el retrato de una pin-up, de una estrella de cine. Así que esa fue mi primera experiencia con Alfonso Reyes y luego, evidentemente, algunos cursos que él dio en la Facultad de Filosofía y Letras y sus textos sobre crítica literaria, por ejemplo, Deslinde, o su traducción, que al final de su vida, como era tan amante de la literatura griega y de lo griego, a partir de muchas experiencias en relación con esa tradición, pues su traducción de la Ilíada de Esquilo. Eso sería lo primero que yo tuve, el primer contacto que tuve con Reyes. Primero uno un tanto folclórico y el segundo muchísimo más profundo, erudito. Yo no conocí personalmente a Alfonso Reyes, pero sí conocí a quien se ocupó de hacer la edición de los primerísimos volúmenes de sus obras completas, quien fue mi maestro, un polígrafo nicaragüense llamado Ernesto Mejía Sánchez, quien fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, y cuando yo le pregunté en alguna ocasión, maestro, por cuál obra de Alfonso Reyes piensa usted que debo yo empezar, me dijo, ¿por qué no empiezas por sus obras completas? Y efectivamente Alfonso Reyes decía que a los jóvenes hay que decirles que tienen que empezar por saberlo todo. Después hay que desengañarlos también. Otro de mis queridos maestros, Edmundo Gorman, decía que a los jóvenes hay que sembrarles un poco de oscuridad en la brillantez de sus cabezas. Lo que quiero decir es que me asomé a las obras de Reyes y quizás el primer texto completo que leí, igual que margo, fue esta portentosa teoría literaria que se llama El deslinde, donde hace una diferenciación muy clara entre lo que puede considerarse literatura y lo que es una literatura ancillar, como él la llama, una literatura subordinada. Ese libro no nada más me reveló muchos secretos del quehacer literario, sino que me deslumbró la prosa de Reyes por ser una prosa tan luminosa, tan exacta, tan precisa, tan convincente, tan didáctica, de una claridad verdaderamente meridiana. Yo celebro muchísimo que ahora el TEC de Monterrey, con el Fondo de Cultura Económica, haya aceptado la iniciativa que se tuvo en el marco de la cátedra, presidida entonces por Carlos Fuentes, de hacer una versión más accesible a los jóvenes de las obras de Alfonso Reyes, porque efectivamente si nosotros nos topamos con los 26 volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica, una obra que empezó el propio Reyes a publicar con la ayuda después de Ernesto Mejía Sánchez y finalmente de José Luis Martínez, pues la verdad es que nos asustamos mucho, porque además no creo que haya sido muy buen criterio el que rigió la elaboración de estas obras completas, porque realmente son completas y en aras de la completud hay muchísimas repeticiones, porque Alfonso Reyes, hay que reconocerlo, manejaba de una manera muy pragmática sus textos y una conferencia que daba sobre Juan Ruiz de Alarcón, después la volvía a capítulo de un libro y después la daba como una conferencia resumida para alguna legación extranjera, de manera tal que nos enfrentamos a sus obras con un alto índice de repetición. Y creo que lo que se ha hecho en estos pequeños tomos es en primer lugar no distribuir las obras con un criterio cronológico, como están las obras completas, más o menos, aunque también hay un criterio temático, pero aquí es el que predomina un criterio estrictamente temático. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas de Alfonso Reyes es México. Bueno, pues ese primer título es el de México, está prologado por Carlos Monsiváis y están ahí los textos más representativos de Alfonso Reyes sobre México y la mexicanidad. Por ejemplo, ahí se encuentra Visión de Anáhuac, que es un texto clásico. Y el segundo volumen lo prologó David Braden, un gran hispanista y mexicanista británico, uno de los grandes conocedores sobre la Virgen de Guadalupe, que hace el prólogo y la selección de los textos que Reyes dedicó a América. El tercer tomo lo prologa Julio Ortega y es una recopilación de textos de teoría literaria, donde, sin lugar a dudas, el deslinde es la obra más importante. A mí me tocó hacer el cuarto tomo, que es el de la Nueva España, es decir, los textos de Alfonso Reyes que hablan sobre la literatura colonial mexicana y pretendo en el prólogo responder a una inquietud que Alfonso Reyes lo interesó a lo largo de su vida, que fue donde la literatura española en América, en México en particular, en la Nueva España, empieza a ser mexicana. Podemos hablar de una literatura mexicana en la época colonial, cuando es una literatura provinciana del Imperio Español, o ya hay algunos brotes, algunos rasgos de mexicanidad. Bueno, aquí está con nosotros Margot Glantz, que es la mayor especialista en este país de Sor Juana, que podría hablar muchísimo de este tema, y que es también uno de los temas interesantes de don Alfonso Reyes. Y luego, bueno, pues el volumen quinto es el de memoria, es el que hizo Margot Glantz, con un prólogo espléndido, en donde también selecciona aquellos textos en donde Alfonso Reyes se confiesa, habla de una manera más personal, más íntima, de sucesos, algunos de ellos tan terriblemente calamitosos, como fue la muerte de su padre, don Bernardo Reyes, al inicio de la decena trágica, los exilios que Reyes tuvo que padecer precisamente por esta circunstancia. Y después vienen otros volúmenes, entiendo que ya está publicado por salir el de Vicente Quirarte sobre poesía española. En fin, la verdad creo que de esta manera, en diez tomitos mucho más breves y agrupados temáticamente, con un prólogo que no se limita, como los prólogos de Ernesto Mejía Sánchez y de José Luis Martínez, a dar una noticia filológica de la obra, sino que introduce realmente al lector en la temática de Reyes, los jóvenes podrán tener un acercamiento a Reyes más fácil, quizás, que el que tuvimos nosotros, que nos teníamos que enfrentar a estos 26 tomos del Fondo de Cultura Económica. Me parece que esta ha sido una labor editorial realmente muy útil y muy importante, porque además, y con esto concluye esta parte de la intervención, Alfonso Reyes, como cultivó el género del ensayo y de la poesía, la verdad no tiene libros individuales voluminosos, porque son géneros más bien caracterizados por su brevedad. Y entonces, bueno, pues, no sé, Visión de Anáhuac es un libro, sí, pero es un libro de unas cuantas páginas. O sea que es mejor que estén agrupados en tomos, que ya tienen su lomo, digamos, y que van a permitir más fácilmente el acceso, sobre todo de los jóvenes estudiantes, a una literatura que resulta absolutamente imprescindible. No se puede, diría yo, ser mexicano ni ser hispanoamericano sin conocer la obra de Alfonso Reyes. Es realmente un escritor que yo diría, que calificaría de absolutamente imprescindible en las letras mexicanas. Sí, Alfonso Reyes tiene una de las prosas más extraordinarias que existen en español. Es un modelo en absoluto. Si cualquier persona, cualquier estudiante que quiera aprender a escribir, leyendo a Reyes puede hacerlo. Si no le interesan los temas de Reyes, que dudo que no les interesaran, leyendo cualquier ensayo, cualquier cuento de Reyes, cualquier poema, inmediatamente tendrían en sus manos una especie de formulario de cómo debe escribirse bien. Es decir, es verdaderamente extraordinario y es así concebido en toda América Latina y en España, donde estuvo muchísimo tiempo y donde se le consideró una de las figuras más importantes. Por ejemplo, Reyes fue uno de los primeros que analizó la poesía de Góngora, que fue una revolución importantísima en el año 27, en relación a una poesía que se había olvidado o que se había censurado de alguna forma en la literatura castellana y que Reyes, junto con otros grandes filólogos y polígrafos de su época, volvió a poner en circulación. Tenemos, por ejemplo, una versión que Reyes escribió del Polifemo de Góngora, en donde unos cinco o seis versos de Góngora, del Polifemo, son explicados por Reyes de una manera magistral y sencillísima, pero al mismo tiempo nos permite conocer no sólo lo que dicen los versos, que son muy intrincados en Góngora, la oscuridad de Góngora es proverbial, sino que nos ayuda a entender de a qué personaje se refiere Góngora, cómo se introducen en la poesía de Góngora, cómo se introducen en la poesía contemporánea a Góngora y cómo ahora los lectores contemporáneos pueden leerla. Entonces creo que, o leyendo El Deslinde, que es una obra de teoría literaria, mucho más sencilla y mucho más profunda quizás que muchos de los libros que luego empezaron a circular y que tuvieron a los estudiantes en jaque cuando empezó el estructuralismo. Creo que leer El Deslinde es un placer enorme y al mismo tiempo un aprendizaje importantísimo para quienes se interesen en la literatura en general. leer los ensayos de don Alfonso Reyes sobre literatura mexicana, en donde él encuentra que lo mexicano se define fundamentalmente, y eso lo escribe Gonzalo en su prólogo, se define no tanto por el tema, aunque algunos de los escritores, por ejemplo, Sigüen Cigóngora o don Juan Luis de Alarcón o la propia Sor Juana, de repente toman temas que son mexicanos y que los introducen a sus obras. Eso no significa que eso defina la mexicanidad en Reyes, sino que lo que definiría la mexicanidad en Reyes es ya un tono, una forma de hablar, una forma de concebir las cosas que ya no tienen nada que ver con la que se tiene en España. Yo diría que desde Bernal Díaz del Castillo ya hay literatura mexicana. Y creo que Reyes, de alguna manera, también lo plantea. Y López de Gómara, aunque no estuvo en México, hay cosas que cuenta López de Gómara, que le contó Cortés, que ya se vuelven una realidad totalmente mexicana, como lo vemos, por ejemplo, en una de las obras más fulgurantes, más extraordinarias de don Alfonso, que es Visión de Anáhuac, donde en 15 páginas, o 17 páginas, no sé, a lo mejor 20, me equivoco, ha logrado crear una visión de lo que es ese Valle de México, que se fue, que era un valle lleno de lagos y de maravilla, que se fue a lo largo de los siglos desecando hasta convertirse en lo que él llama después la palinodia del polvo. Es decir, cómo todos los gobiernos que sucedieron a los españoles, o que empezaron con los españoles hasta Porfirio Díaz y los que han seguido a Porfirio Díaz actualmente han hecho lo posible porque esta ciudad se convierte en la ciudad menos transparente del aire cuando él empieza su texto hablando de esta ciudad transparente, esta ciudad maravillosa que había conocido Alexander von Humboldt y a la cual bautizó con el nombre de la ciudad más transparente del aire. La obra de Reyes sin duda es vasta, es erudita, hay un enorme dominio del idioma, pero también está llena de ingenio y de humor, ¿no? Es una obra por eso también muy atractiva. Sin duda de Slinde es una obra clave para la teoría literaria y fundamental para quienes nos acercamos a la literatura y que anticipa muchas de las preguntas de los estructuralistas en su momento. Yo les preguntaría, para ustedes, ¿cuáles han sido las lecturas más entrañables y conmovedoras de Reyes? Bueno, creo que ya mencioné que mi primer acercamiento a Alfonso Reyes tuvo que ver con el de Slinde y que me dejó verdaderamente deslumbrado, no nada más por el conocimiento de la literatura que Reyes tenía, sino por esta prosa de la que habla Margo, que es una prosa verdaderamente luminosa, brillante, sencilla, es una prosa realmente perfecta. Yo creo que Alfonso Reyes, entre otras enormes cualidades, tiene un pensamiento muy luminoso que se traduce en la estructura de la prosa misma. Hay que ver cómo ejerce la puntuación Alfonso Reyes. Es como un gran andamiaje para que el texto resulte de una gran claridad. Pero no nada más es el conocimiento de la literatura, sino algo que tiene Alfonso Reyes. y que es peligrosamente contagioso, es el amor a la literatura. Lo que nosotros leemos en el de Slinde es sobre todo una gran declaración de amor a la literatura. El gusto, la sabrosura con la que Reyes lee los textos de referencia y la manera en que nos los explica, cómo ejemplifica tal o cual asunto de teoría literaria con tal o cual obra resulta verdaderamente deslumbrante. En el fondo es un gran maestro por escrito. Yo no lo conocí en el aula, Margo sí tuvo esa fortuna, pero quizás no era un profesor tan brillante en el aula como lo es, sin lugar a dudas, eso sí me consta, en la escritura misma. Tiene una capacidad pedagógica, una capacidad didáctica, una sencillez, una claridad que resultan muy, muy impresionantes. Y luego, bueno, pues, a mí me gusta mucho el libro que reúne sus disquisiciones sobre la literatura novohispana de la que ya hemos hablado, le dedica un libro a la Nueva España, se llama así, Letras de la Nueva España, que está dividido en tres capítulos, fundamentalmente, que se corresponden con los tres siglos, más o menos, de la dominación colonial, el primer siglo, el siglo XVI, el siglo del asombro, del encuentro, de la confrontación de dos culturas, de la conquista espiritual, de la imposición de la lengua española como modo de creación literaria. Después, un capítulo que él llama, con muy buen tino, filigrana del barroco, porque efectivamente el barroco es de filigrana, como es de filigrana la poesía de Góngora, tan oscura, tan compleja, tan elaborada, que él, por fortuna, también nos aclara en el texto que ha comentado Margo. Y después, claro, nos habla del barroco, ese gran barroco que se da en la literatura y en las artes plásticas en México, y que llega a ser, como lo dice José Lezama Lima, este gran escritor cubano, un arte, ya no de contrarreforma, como se impuso el barroco en América, sino un arte de contraconquista, es decir, es un poco el punto de partida de nuestra verdadera nacionalidad, y hay que ver las obras de Sor Juana y de Carlos de Sigüenza y Góngora y del propio Juan Ruiz de Alarcón, que son los mejores exponentes, o de Bernardo de Balbuena, que son nuestros mejores exponentes del barroco. Y después, le dedica un capítulo, claro, a este pensamiento ilustrado, procedente de Francia, el siglo XVIII, ya con la dinastía borbónica en España, que hace que América se ponga en comunicación directa con el pensamiento ilustrado, que es la plataforma, el punto de partida de nuestra independencia política. De manera que, en una cáscara de nuez, que es una expresión también muy propia de Reyes, nos está ofreciendo en un libro relativamente breve, de 200 páginas, quizás, una historia completa de las complejidades de esta nacionalidad en formación. Él mismo decía que saber, creo que ya lo comentaba, cuando la literatura mexicana empieza, cuando la literatura española empieza a ser mexicana, pues es un enigma digno de Zenón de Elea, es un asunto complejo, pero también rastrea, y no en la temática, porque la temática mexicana, pues también es una temática que utilizaron los españoles, algunos de los cuales ni siquiera llegaron a esta parte del mar oceano, sino en una tonalidad, algo que Reyes descubre, sobre todo, a través de quien fue su maestro, y del que hay que hablar también, porque Reyes le reconoce ese papel, que fue Pedro Enrique Sureña, un dominicano que también es uno de los grandes pensadores latinoamericanos, y que, a pesar de que le llevaba Alfonso Reyes escasos seis años, realmente fungió como su maestro, y Alfonso Reyes le reconoció este magisterio. Pues bien, ya Pedro Enrique Sureña, como después Castro Leal y otros pensadores, se dieron cuenta de que la mexicanidad, pues no estaba en la temática, en el colorido local, la nacionalidad no es un asunto de tarjeta postal, sino que la mexicanidad estaba en un tono peculiar, en una manera de hablar, en una manera de darle un rodeo a las cosas, estos diminutivos tan propios del español que se habla en México, estos eufemismos, esta cortesía criolla, esta cortesía que a lo mejor procede de las culturas indígenas, tienen mucho que ver con la mexicanidad, y esta tonalidad, esta cortesía, este tono menor, pues ya está embrionariamente en la literatura que se escribe en la Nueva España todavía en los tiempos de dominación colonial. y Reyes tuvo la capacidad, la intuición, la agudeza para ver esta evolución y hablar, pues, en tiempos todavía tempranos, anteriores a la nacionalidad política, hablar ya de una nacionalidad cultural. Creo que esto es muy importante y ese para mí es uno de los grandes libros de Alfonso Reyes, Letras de la Nueva España. A mí me ha gustado muchísimo también revisar a Reyes en lo que él llamaba la miscelánea. Porque Reyes en sí mismo era una miscelánea. Él leía y escribía de todo. Cuando uno se pone a revisar esas obras completas que nos asustan por lo completas y por los tomotes que las representan, pues, pensaba en muchas cosas diferentes y todo aquello que se le ocurría lo iba escribiendo. Por ejemplo, Emanuel Carvallo que hizo una serie de entrevistas memorables con escritores mexicanos muy importantes y que también le hizo una entrevista a Reyes, le contesta cuando le pregunta a Carvallo ¿y qué está usted escribiendo, maestro? Él contesta escribo, escribo, lo que sea, todos los días escribo y de repente sale un cuento, sale una novela, sale una obra de teatro, sale un tratado filológico, etcétera, pero yo escribo. Para Alfonso Reyes había una disciplina diaria que era de escribir, nunca dejaba de escribir en ningún momento, por eso escribió tanto y probablemente también no corrigió como había debido corregir y nosotros nos encontramos con esa cantidad enorme de obras. Pero la idea de la miscelánea es para mí importantísima. Yo voy a leer un pequeñito fragmento de un texto que yo escribí sobre la miscelánea porque creo que define muy claramente lo que es Reyes. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría para Reyes entre una miscelánea y una mixtura? La miscelánea es una mezcla, la unión, el entretejimiento de unas cosas con otras. Lo misceláneo es algo mixto, variado, compuesto de muchas cosas distintas o de géneros diferentes, así las Reyes. Una obra miscelánea es un texto escrito en que se tratan muchas materias inconexas y mezcladas y mixtura es la mezcla, la juntura o la incorporación de varias cosas y hasta un pan hecho con varias semillas o poción compuesta de varios ingredientes. Creo que las varias acepciones mencionadas que acabo de leer y que regita el diccionario de la Real Academia Española calzan perfectamente con los escritos de Reyes y van articulando temas, imágenes, problemas, impresiones y estampas que organizan a veces un texto breve bien calculado en su lenguaje y aderezado como un manjar. Aquí yo diría que don Alfonso Reyes era un hombre bajito, gordito, que le encantaba la comida y que seguramente hubiera sido amenísimo para ustedes porque aunque don Alfonso Reyes era un monumento y lo prueban sus obras completas, es decir, don Alfonso Reyes era también un hombre cuya vida cotidiana era extraordinaria, un hombre para quien el placer era lo más importante, era un placer extraordinario escribir y era un placer extraordinario la amistad y era un placer extraordinario para él la comida y tiene libros en donde habla de la comida y en la comida al hablar de la comida y al hablar de la miscelánea y de la mixtura nos analiza qué es el carácter del mexicano, por ejemplo, uno de sus textos interesantísimos es cuando habla del pinole y del mole, es decir, el mole es el residuo de muchas cosas molidas que van a constituir un platillo excelente y maravillosamente mexicano y el pinole es el colmo de la pulverización y eso también plantea esa capacidad de disminuir hasta un grado extremo también en el lenguaje el diminutivo lo que es mexicano entonces esa miscelánea esa mixtura esa forma de composición que hace sabroso el lenguaje es también una de las cosas que nos acercan más a don Alfonso yo diría que en estos textos como árbol de pólvora como marginalia como memoria de cocina y bodega como miscelánea podríamos encontrar una de las primeras entradas a don Alfonso que son verdaderamente extraordinarias ¿por qué? porque don Alfonso tenía verdaderamente un placer por la escritura y por la lectura que no las contagia y creo que para un estudiante que quiere aprender a leer a don Alfonso Reyes y aprender con Alfonso Reyes a escribir y a leer pues leer estos pequeños textos que aparecen también no en sus obras completas sino en el Fondo de Cultura Económica en diferentes versiones sería una cosa extraordinaria empezar a leer estos textos tan sabrosos donde uno come con don Alfonso Reyes por ejemplo cuando él llega a España una de las cosas que más le asombran es cómo los españoles saben comprar el jamón le parece extraordinario llegar a una carnicería y ver cómo un español sabe perfectamente qué es lo que quiere y don Alfonso se asombra profundamente y yo pienso que se asombraba don Alfonso como se asombraban los españoles cuando llegaron a México y se encontraron en el mercado de Tlatelolco toda una serie de cosas que nunca en su vida anterior habían visto y que don Alfonso retrasa o recrea en su libro pero al mismo tiempo que recrea en su libro sobre España es decir ir a una carnicería de España se convierte en un texto maravilloso de don Alfonso de una gran sabrosura que nos hace comprender por qué era tan gordito don Alfonso porque le encantaba ir a comer jamón y ver cómo se por ejemplo en Madrid hay un lugar donde venden jamones se llama el museo del jamón imagínense y don Alfonso se maravillaba ante estas cosas yo creo que este personaje que insisto era un monumento y que cuando escribe por ejemplo la vida de su padre en sus memorias nos dice que en el momento en que murió su padre se desangró la patria es decir que es un personaje totalmente épico parece decir que el haber nacido don Alfonso o su padre o su abuelo ya hacen la patria mexicana es al mismo tiempo un personaje cotidiano ameno que le gustan las cosas más más pequeñas más extraordinarias más cotidianas como la comida entonces yo creo insisto en que yo leería para empezar la visión de Anáhuac la palinonia del polvo y también la palinonia de la alimentación en donde la palinonia del polvo se vuelve pinole es interesantísimo don Alfonso y además sabrosísimo su lenguaje es sabroso es una prosa comestible yo se los aconsejo un día que quieran hacer dieta mejor le dan a don Alfonso es entonces literatura del mole y del pinole abierta también al jamón una literatura de México que abre ventanas al mundo en varios sentidos tenemos una pregunta dice Alfonso Reyes tiene una relación viva y moderna con la historia de la nación el padre la memoria las manos y es una pregunta para Margot Glantz dice ¿qué clase de historiador es para usted Reyes? bueno como acabo de decir hace un momento Reyes en sí mismo es es un hombre que tiene la conciencia de que existe una nación mexicana y esa nación mexicana empieza por su propia parentalia es decir su padre es una figura esencial durante la dictadura de Alfonso Reyes de Porfirio Díaz y es una figura importantísima que hubiera podido ser el presidente después de Díaz y él es totalmente consciente de ello por eso dice lo acabo de mencionar en el momento en que mataron a mi padre en la escena trágica por ahí se desandró la patria pero al mismo tiempo de una manera muy curiosa muy paradójica y muy particular Alfonso Reyes habla de sí mismo de una manera muy cotidiana por ejemplo cuando está hablando de su padre una de las cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención es las manos de su padre es decir las manos de su padre y cómo esas manos están vinculadas con algo que las manos llevan a cabo la firma por ejemplo yo voy a leer lo que yo escribí es muy bonito mejor lo leo porque ya no lo puedo reproducir así que lo voy a leer rapidísimamente para que no en la herida simbólica que le deja su padre al morir una herida producida por la acción de una mano asesina de quien no conoce ni el nombre ni el rostro Reyes pasa a describir la herida concreta que un percance militar ha dejado en la mano derecha de su padre es muy interesante esto cómo habla de la mano que utilizó el fusil que acabó con la vida de su padre y de ahí pasa a analizar cómo su padre en un momento de su vida heroica tuvo una herida en la mano derecha y cómo logró sobrepasar ese problema aprendiendo a manejar la izquierda a disparar con la izquierda a escribir con la izquierda y también a escribir con la mano derecha poco tiempo después y al hacer esto nos cuenta cómo su padre tenía distintas firmas y con esa mano derecha que se le aniquiló en un momento dado y que volvió a utilizar después de muchos aprendizajes volvió a tomar en cuenta algo que para él era fundamental lo que designaba a su padre como gran personaje público era su firma entonces él dice ahí vea cuatro tipos de firma de mi padre una dice era era turgente y maravillosa es decir que su padre se vuelve como una una mujer turgente cuando firma y después tiene una firma romántica después tiene una firma sentimental y por fin tiene la firma que él menos ama que es la firma del burócrata entonces hay una una manera de manejar las cosas de Reyes que es verdaderamente muy peculiar porque pasa de lo más extraordinario de lo más grandioso de lo más profundo de lo que se puede concebir como reproducible en páginas de una historicidad a lo más pequeño y lo une perfectamente es capaz de pasar a lo más elemental o lo que parecería más elemental como una firma y como una herida en una mano a una historicidad total que es la historicidad de la patria que es la historia trágica que es la historia de su abuelo que estuvo en las guerras de independencia y que tuvo que ver con la separación de la iglesia del estado etcétera todo ese tipo de cosas que son absolutamente fundamentales para la patria con mayúsculas están totalmente unidas a elementos que son muy menores y que reconstruyendo como lo dice en esa miscelánea acaban dando otra visión muy importante de lo que es la patria en otro sentido en un sentido mucho más cotidiano y domiciliario yo quisiera añadir si me permiten a esta exposición de Margo que hay un cuento espléndido de Alfonso Reyes que se llama ya que estamos hablando de manos la mano del comandante Aranda que es una mano que es mutilada en asuntos de guerra y que va cobrando una relativa autonomía su dueño la tiene en un estuche porque es una especie de presea de alguna campaña militar pero esa mano después cobra una independencia y ya como dice Reyes no obedecía a nadie era burlona y traviesa pellizcaba las narices a las visitas abofeteaba en la puerta a los cobradores se quedaba inmóvil haciendo el muerto para dejarse contemplar por los que aún no la conocían y de repente les hacía una señal obscena se complacía singularmente en darle suaves sopapos a su antiguo dueño y también solía espantar las moscas imagínense ustedes la imaginación de Alfonso Reyes en un texto que no es de lo más representativo de Reyes porque generalmente lo que conocemos de Reyes pues son sus ensayos en menor grado su poesía en menor grado aún su dramaturgia pero también Reyes es un extraordinario cuentista que merece mucho la pena ser leído como uno de los grandes cuentistas lo que sucede es que es tan vasta la producción de Reyes que muchas veces por ver el bosque no vemos esos árboles maravillosos que tiene la obra de Alfonso Reyes este cuento de la mano del comandante Aranda es un cuento verdaderamente divertido que tiene mucho que ver con este humor de Alfonso Reyes y que es un humor que está presente aún en sus textos más solemnes más eruditos y de la misma manera en que Margo ha dicho que Reyes pasa de lo insignificante de lo sabroso de lo doméstico a lo importante lo trascendente habría que decir que Reyes también pudo establecer un puente extraordinario entre lo nacional y lo universal me parece que eso es realmente muy digno de destacarse pero no es que él pensara que lo mexicano debería tener necesariamente una resonancia en el contexto de la cultura universal sino lo que decía es que la cultura universal nos pertenece por derecho y que fíjense que frase tan importante la lectura de Virgilio decía Alfonso Reyes nos hace más mexicanos ¿por qué? porque nos coloca en el ámbito de la universalidad ese camino de ida y vuelta entre lo local y lo universal me parece que es el tránsito que quizás nadie haya recorrido en la historia de la literatura mexicana como Alfonso Reyes supo ser profundamente mexicano y supo ser amplísimamente universal yo creo que esa es una característica que hay que destacar y que hay que subrayar muy enfáticamente Sí, el texto que acaba de mencionar Gonzalo de la mano del coronel Aranda es un texto muy impresionante y que está muy vinculado con otros escritores mexicanos del periodo por ejemplo con don Julio Ter Torri que como él y muchos otros escritores como Vasconcelos o como Martín Luis Guzmán y don el propio Enrique Sureña pertenecieron a la tenera de la juventud y este texto se parece a algunos textos de Torri que aunque vivió en plena revolución nunca escribió nada sobre la revolución y escribió textos muy breves muy fantásticos muy parecidos con la propia peculiaridad de Reyes que es completamente única pero sin embargo pertenece a esta corriente de literatura fantástica de literatura humorística muy particular que también procede de una época en México que por la revolución se descartó que serían los escritores simbolistas y que don Alfonso Reyes fue heredero también de ellos como Julio Ter Torri también parece bien interesante que Gonzalo haya mencionado este texto y por ejemplo hay otro muy interesante también que se llama La Cena ahí no habla tanto de manos pero es también un texto muy fantástico muy extraordinario que sería para empezar a leer Reyes es que hay miles de cosas que las que uno puede empezar a leer Reyes que lo hacen a uno verdaderamente volverse un reyista de corazón Precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con esto dirigida a Gonzalo Celorio dice como poeta cuáles serían sus influencias y cuáles sus influenciados y también podríamos añadir como narrador ¿verdad? cuáles serían sus influencias y cuáles sus influenciados y si en el caso de la poesía se puede hablar de López Velarde o de Villa Urrutia Bueno yo creo que la obra de Reyes ya lo hemos dicho es tan vasta y tan monumental que la obra poética ha quedado un tanto desdibujada por eso Alfonso Reyes a su libro de poesía le llama Constancia Poética que es una manera de decir que no ha estado él ajeno a su propia labor poética pero que se ha restringido un poco a dejar constancia de esa suerte de fervor lírico que también cultivó pero no es como lo fue López Velarde que también fue prosista pero López Velarde es fundamental y esencialmente un poeta López Velarde dice yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos Bueno esa es una declaración poética fundamental de López Velarde y Villarruti aunque también tiene algunas prosas y algún ejercicio dramatúrgico la verdad también es casi exclusivamente un poeta como muchos de los poetas mexicanos como Carlos Pellicer por ejemplo entonces yo creo que la obra poética de Reyes un poco queda subsumida por la gran producción prosística por su gran trabajo ensayístico por su obra filológica por su obra erudita por sus tareas de traducción del griego de parte de la Iliada por su obra de teatro que toma o retoma un tema helénico que es Ifigenia Cruel y ahí también hay poesía obviamente porque es una obra de teatro escrita en verso en verso libre y entonces creo que no se ha conocido suficientemente la poesía de Alfonso Reyes un poco aislándola de todo lo demás para ver su valor yo creo que es un poeta que pasa Reyes del modernismo no sé que me diga Margo que hace un momento habló del simbolismo que pasa del modernismo a la modernidad yo creo que esto es importante es decir la presencia del modernismo fue tan importante a finales del siglo XIX en la literatura de lengua española que los poetas inmediatamente posteriores al gran florecimiento de Rubén Darío Julián del Casal etcétera pues siguieron los cánones modernistas quizás hasta que el doctor Enrique González Martínez expresó ese poema que dice tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje es decir hay que acabar un poco con el emblema del modernismo que era el cisne y en cambio hacer una poesía más reflexiva representada por la imagen del búho que es lo que propone González Martínez pero la literatura después del modernismo empieza a hacerse moderna la poesía empieza a hacerse moderna y se empieza a hacer moderna con el último Lugones con el propio Jorge Luis Borges y el ultraísmo con Ramón López Velarde y también por supuesto con Alfonso Reyes la poesía de Alfonso Reyes es de una factura extraordinariamente buena pero ya no tiene este regusto por las palabras prestigiosas y las palabras esdrújulas sino que es una poesía más moderna sin lugar a dudas y yo no sé eso sí lo reconozco puedo saber más fácilmente quiénes son los maestros de Reyes en el ámbito de la poesía que quiénes son sus discípulos porque me parece que la obra poética de Alfonso Reyes ha estado un poco encapsulada abrumada por el resplandor de su propia obra ensayística no sé qué opine Margo de esto yo estoy aventurando ahí alguna hipótesis son 26 tomos de la obra de Reyes es casi imposible abarcarla pero yo pienso que la poesía como dice Gonzalo es una poesía que curiosamente presenta un contraste con la poesía que le gustó tanto y que tanto este trabajó Reyes en España que es la poesía del 20 que la generación del 27 cultivó y que parte de Góngora y de esa explicación que el propio Reyes hace de Góngora pero creo que la poesía de Reyes es una poesía mucho más clásica mucho más sencilla que tiene mucho más que ver con ese legado helénico en donde la claridad la perfección la simetría son las que tienen la primera palabra y no estoy muy segura tampoco en quién es la palabra de Reyes la palabra poética de Reyes tuvo una repercusión muy grande sería una cosa que habría que trabajar mejor los poetas se le acercaron a Reyes indudablemente la generación de contemporáneos es decir los poetas José Gorostiza Javier Villaurrutia Gilberto Owen Salvador Novo fueron muy cercanos a Reyes pero yo no creo que Reyes haya ejercido una impronta importante en su propia producción poética me parece que son poetas que van por otros derroteros por otros caminos yo creo que Reyes en sí mismo su presencia su erudición su amor por la vida y por la literatura era una influencia directa que no puede percibirse de una manera exacta en las palabras pero sí en la actitud ante la vida en ese sentido Reyes es una gran escuela para todos los mexicanos ahora que estamos en la cosa más terrible de nuestra historia que estamos casi sin valores ni nada es decir el hecho de ser universal en Reyes y como decía Gonzalo lo hace cada vez más mexicano y hemos olvidado eso el poder saber muchísimas cosas abarcarlas mucho ser universal ser un polígrafo aunque suene muy difícil es una de las cosas más perfectas para poder alcanzar la sencillez y poder encontrar una razón de existir y una capacidad más importante para una capacidad más primigenia para expresarse Hay aquí otra pregunta que dice si Reyes vuelve elegible a Góngora ustedes han hecho más accesible la obra de Reyes ¿cuál es el método para hacerlo? Bueno es decir a mí me sigue sorprendiendo la extraordinaria capacidad de Reyes de pasar del universal a lo particular si uno revisa su preocupación por el helenismo la encuentra desperdigada en toda su obra por ejemplo puedo citar la antigua retórica la religión griega estudios helénicos el triángulo egeo la jornada aquea los poemas homéricos la afición de Grecia rescoldo de Grecia aparecen una cantidad infinita de textos sobre Grecia incluido también en la cinta medial de Slinde y esos textos van a tener una aplicación muy particular porque don Alfonso es universal pero al mismo tiempo tan absolutamente íntimo que nunca titula a sus obras como grandes monumentos de la poesía griega o de la retórica griega sino que son siempre rescoldos apuntes acercamientos es decir que don Alfonso se daba el lujo de ser a la vez monumental y pequeñísimo es decir que trabajaba es decir vuelvo a insistir pulverizaba los textos y al mismo tiempo al pulverizarlos les daba otro carácter nos permitía al disecarlos al diseccionarlos convertirlos en otra cosa mucho más profunda entonces eso a mí me parece muy importante este don Alfonso por ejemplo en la empieza a hablar de las tres electras y luego hace su ifigenia cruel y en esa ifigenia cruel como en solación del 9 de febrero nos encontramos con una preocupación que tiene que ver con los grandes temas de la humanidad y con las grandes obras clásicas de la humanidad pero al mismo tiempo tiene que ver con su propia parentalia es decir la ifigenia cruel él se transforma en ifigenia para poder dirimir los fantasmas que tiene con la muerte de su padre esa relación a mí me parece como una especie de antropofagia cultural en un momento dado se vuelve una especie de huitsilopostli y se traga a su padre siendo ifigenia se feminiza para poder tragarse lo mejor entonces al acabar la ifigenia cruel nos damos cuenta de que don Alfonso ha logrado que la historia personal y la historia de su patria sean ya absolutamente armónicas y que las haya digerido perfectamente bien y que entienda lo que le ha pasado lo que le ha pasado a la patria a través de un mito griego que no correspondería en absoluto a los mitos mexicanos pero que sin embargo muy en el fondo muy en en lo oscuro y de todas maneras aparente se encuentra algo que tiene que ver con la tradición azteca es una cosa muy muy impresionante a mi modo de ver esta capacidad que tiene don Alfonso de hacer de ifigenia cruel una tragedia azteca una pregunta para Gonzalo dice Reyes como usted tiene una especial fascinación por la ciudad de México ¿cuáles serían los textos de Reyes que considera fundamentales en este tema? Bueno ya lo hemos mencionado yo creo que el libro fundamental de Alfonso Reyes sobre la ciudad de México es visión de Anáhuac aunque ciertamente se refiere solamente a la gran Tenochtitlan es decir a la ciudad prehispánica pero la imagen que nos da Reyes de esa ciudad es tan vívida que yo creo que aunque se haya nutrido como es natural de las imágenes que tenían los propios cronistas lo que nos ha dado es una visión yo creo que más tangible aunque sea reconstruida muy muy a posteriori de lo que era esa maravillosa ciudad una ciudad que a Bernal Díaz del Castillo le hizo decir que se parecía a las cosas de encantamiento que se cuentan en el libro de Amadís de Gaula una ciudad que fue comparada con Venecia ustedes imagínense lo que era esta ciudad lacustre en una armonía perfecta de los elementos y claro el grave problema de esta ciudad esta región más transparente a la que como pórtico de su libro Reyes invita al lector has llegado viajero a la región más transparente del aire que a partir de la conquista fue destruida es decir las huestes cortesianas se vieron obligadas a destruir la ciudad de México Tenochtitlán para poder vencerla mediante un cerco y una destrucción terribles a partir de ese momento hay una historia de sucesivas destrucciones de la ciudad de México que es lo que yo cuento en mi libro México Ciudad de Papel que tiene realmente como punto de partida el texto de Alfonso Reyes y la destrucción más fuerte creo yo la más dramática la esencial es que pasó de ser una ciudad llena de agua a ser una ciudad desecada este es un cambio estructural ¿por qué? pues porque los españoles yo pienso esta es mi interpretación simbólica hay otras pragmáticas que los españoles que llevaban ocho siglos en pie de guerra para reconquistar de los árabes la tierra la tierra lo más importante en el sistema feudal propio de la edad media cuando llegan al nuevo mundo ven tierra y lo que quieren es la posesión de la tierra de acuerdo a una ideología feudal y cuando llegan al centro del imperio que acaban de conocer se dan cuenta de que este imperio no es de tierra sino es de agua y entonces yo creo que simbólicamente hay una discrepancia el agua como aliada indígena y la tierra como desideratum como destino como ambición española y que pasó hubo un pueblo dominado y un pueblo dominante una cultura vencida y una cultura vencedora ganó la tierra sobre el agua y nuestra ciudad quedó desecada ustedes imagínense la obra que más tiempo ha tardado en su construcción en la ciudad de México más que la catedral que fueron 300 años de trabajos es el canal del desagüe que empezó en la época de Felipe II y fue inaugurado por Porfirio Díaz es decir casi cuatro siglos de trabajo para lograr que esta ciudad finalmente ya no se inundara todavía es verdaderamente inverosímil que la gente se sorprenda de que la ciudad se inunde pues como no si no es un valle es una cuenca el agua vuelve por sus fueros y es natural que la ciudad se haya inundado a lo largo de todos los siglos coloniales lo que es absolutamente antinatural o artificial es haber despojado a esta ciudad de su condición natural esencial que era la condición acuática entonces bueno uno de los libros donde Alfonso Reyes habla de la ciudad aunque sea nada más la ciudad prehispánica es esta visión de Anagua que es un texto muy vívido muy vívido porque yo siento que conozco mejor la ciudad prehispánica por Alfonso Reyes quien lo diría que por las propias descripciones de Cortés o de Bernal Díaz del Castillo porque tiene una capacidad gracias a su erudición de reconstruir esa ciudad que nos nos la hace oír nos la hace oler la descripción que tiene del mercado de Tlatelolco cuando dice que la lengua náhuatl es como el aguamiel que le sale a los indígenas de los labios es realmente de una bueno lo que tiene ¿qué es lo que tiene? pues tiene poesía y la poesía ¿para qué nos hacemos tontos? así de sencillo lo que tiene el texto de Reyes es una dimensión poética que le da vigencia que le da trascendencia y que nos vincula con él de una manera mucho más entrañable que cuando estamos delante de un texto estrictamente histórico de cronología es la poesía de Reyes la poesía de Reyes yo pienso que muchas veces está más en su obra en prosa que quizás en su obra poética pero eso es una apreciación personal yo estaría de acuerdo me parece que la historia de la ciudad de México es la historia de sus destrucciones y la única posibilidad de que esas destrucciones se encuentren en una construcción es la escritura y en ese sentido la obra de Reyes es extraordinaria por lo que acaba de decir Gonzalo es maravillosa la descripción de la ciudad que tiene Bernal Díaz del Castillo creo que es extraordinaria casi imposible de superar o la de Cortés que es tan parco pero sin embargo la capacidad de síntesis que tiene Reyes en visión de Anáhuac hace de esa visión de Anáhuac algo mucho más certero más directo más fácil de captar que cuando uno lee las crónicas de la conquista ahora creo que todos los que escribimos o tenemos que ver con la ciudad de México estamos siempre abocados a escribir la historia de una destrucción nuestra ciudad está siendo destruida constantemente y nosotros la podemos reconocer como fue a lo largo de los años gracias a la escritura y en ese sentido recalcando lo que dice Gonzalo la visión de Anáhuac se convierte en un paradigma de lo que es la escritura de una ciudad y hablando de otro enamorado de la ciudad de México que construye la literatura construye la ciudad a través de la literatura de Carlos Fuentes que fue quien dirigió la colección de la capilla Alfonsina yo quisiera que dedicáramos los próximos minutos a que nos hablaran de su experiencia como prologuistas de estos tomos de esta colección que dirigió Carlos Fuentes bueno a mí me entregaron una serie de textos seleccionados de la obra de Reyes porque la obra es tan vasta que hubiera sido imposible es decir el trabajo de selección me hubiera llevado mucho más tiempo de lo esperado y de lo necesario y de mis capacidades personales para poder escribir el texto entonces me dieron una serie de textos bellísimos de los cuales yo a mi vez hice una selección ahora la serie de esa selección de textos muy dispersos en el tiempo y también dispersos en la consistencia tuve que hacer un esfuerzo también importante de concentración y de trabajo poético en cierta medida también porque todos los que escribimos prosa tenemos que hacerlo para poder encontrar puntos de referencia que pudieran unificar y banar los diferentes momentos de memoria de don Alfonso Reyes y yo encontré que una de las cosas que más sintetizaba la labor de Reyes era su persistencia en recurrir a su propio cuerpo como una medida de lo que era su escritura y lo que era el recuerdo de su vida y de la vida del país es decir que siempre Reyes está contando sus memorias y que está hablando de sus padres de su padre o de sus abuelos siempre en un momento dado acaba describiendo el cuerpo de esos personajes ya sea entero o fraccionándolo como en el caso de las manos de su padre lo cual hace que oscilemos de una manera muy violenta de la cual no nos damos cuenta al principio sino cuando lo vemos con microscopio casi el texto oscilamos de un sentido de lo más épico de lo más universal a lo más lírico a lo más pequeño que tiene también una trascendencia muy grande como el propio Reyes lo muestra cuando describe como lo mexicano se define por su capacidad de triturar de pulverizar como nuestra comida es sobre todo esa capacidad de pulverización que tiene el mole o que tiene el pinole que ya lo dije hace un momento antes y también para él es muy impresionante ver como las pulgas vestidas representan lo nacional entonces como pasar de lo épico de lo grandioso de la guerra de la historia de México de la revolución de las revoluciones de independencia etcétera etcétera a la particularidad del cuerpo de su padre o de su abuelo que era un personaje torcido que tenía un aspecto torcido y que caminaba mal pero que sin embargo era un héroe ¿cómo se logra eso? ¿cómo pasa de repente de esa tradición histórica característica de lo mexicano que es lo épico que se ve muchísimo en Carlos Fuentes por ejemplo en la religión más transparente o en muchos otros escritores en donde lo épico es lo esencial por ejemplo en las novelas del siglo XIX como las novelas de Folletín de Manuel Paino o también astucia de Inclán etcétera en donde lo que más cuenta es la historia del país lo más fundamental es cómo se va haciendo el país épicamente y cómo en Alfonso Reyes eso sigue siendo algo muy importante persiste pero sin embargo lo destruye al mismo tiempo por ya que estoy hablando de construcciones y destrucciones porque se fija se ratifica su interés por lo más insignificante y al mismo tiempo lo añade a ese elemento enorme universal que es lo épico a mí también me entregaron una selección una preselección de textos pero tuve la oportunidad de dialogar y de discutir con la persona que había hecho este trabajo preliminar yo aporté algunas otras propuestas y finalmente creo que el libro quedó equilibrado ¿por qué? porque mi intención natural hubiera sido publicar completo el libro de Letras de la Nueva España para dar a conocer lo que Reyes pensaba sobre los tres siglos de dominación colonial pero la verdad entonces no habría sido una antología habría sido un libro de Reyes publicado en esta colección y dejé dos capítulos de los tres que constituyen aquel tomo pero añadí algo que fue importante porque Alfonso Reyes en sus legaciones diplomáticas recuerden ustedes que fue embajador en España en Argentina y en Brasil con mucha frecuencia se veía conminado a dar conferencias sobre la literatura mexicana que podía resumir de una manera verdaderamente extraordinaria en unas cuantas páginas en el transcurso de dos conferencias daba la historia de la literatura mexicana completa entonces por fortuna esos textos están publicados y para las letras de la Nueva España elegí entonces la primera de estas dos conferencias que se llamaban ni más ni menos que como Reyes bautizaba sus cosas con una gran sencillez ya recordada por Margo resumen de la literatura mexicana así se llamaba el ciclo de dos conferencias una dedicada a los siglos coloniales y otra a la literatura del México independiente puse pues ese texto como introductorio porque es muy general porque es muy didáctico porque es muy claro después dos capítulos de los siglos más representativos que son el 16 y el 17 porque el 18 por ser un siglo de la ilustración es menos definitorio de la personalidad mexicana es un siglo bueno que también es muy importante es cuando se gesta la independencia política y la emancipación cultural pero es un país el nuestro que se parece más a otros países que lo que ocurre en los siglos inmediatamente anteriores y luego Reyes habla de los dos Juanes de América así de manera tan cariñosa se refiere a Sor Juan Inés de la Cruz y a Juan Ruiz de Alarcón como le dedica una parte bastante amplia en el texto de literatura de la Nueva España Sor Juana añadí uno de los siete u ocho textos que Reyes hizo sobre Juan Ruiz de Alarcón que se llama Biografía de Ruiz de Alarcón la tercera silueta tuvo una primera silueta una segunda y una tercera es decir Reyes retomaba sus textos la primera silueta es un esbozo y después en la segunda ya amplía lo que dijo en la primera y la tercera es la más completa que es la que elegimos para formar parte de esta antología y el prólogo bueno pues yo doy la visión que tengo del Reyes novohispanista digamos y destaco un punto que ya lo señalé que a mí me parece que es el punto nodal de la apreciación de Reyes con respecto a las letras de la Nueva España que es como ya lo dije saber si esta literatura puede ser considerada mexicana o todavía es considerada española ese es un enigma realmente muy interesante Margo lo sabe muy bien es un enigma muy muy interesante porque ahí hay dos posturas encontradas hay quienes consideran que la literatura de la época colonial es absolutamente española este es un país que no tiene una personalidad propia en tanto que está subordinada a los cánones metropolitanos y hay incluso grandes filólogos y grandes pensadores como don Antonio a la torre a quien respetamos mucho que considera que la literatura mexicana todavía es parte de la literatura española puesto que la lengua es la patria de una literatura y en cambio hay otros que se lanzan a decir que la literatura mexicana es mexicana desde el principio desde incluso la que escriben los españoles venidos a América como Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés en sus crónicas o como los poetas de la primera hornada Eugenio de Salazar Gutiérrez de Cetina Juan de la Cueva etcétera etcétera bueno Reyes mantiene un punto de equilibrio y trata de decir en donde empieza embrionariamente una literatura diferente a la literatura española y lo hace con una gran sutileza que es lo que yo trato de subrayar y de ejemplificar en el prólogo que precede a esta selección para mí fue una experiencia espléndida porque además Margo y yo como maestros que hemos sido de literatura durante todas nuestras respectivas vidas pues vemos con muy buenos ojos supongo que a ti te pasa Margo la posibilidad de hacer unos libros que puedan realmente ayudar al estudiante universitario o pre-universitario a aproximarse Alfonso Reyes porque sinceramente y con esto a mí me gustaría terminar no hay cosa que me dé más envidia que no haber leído todavía Alfonso Reyes porque la lectura de Alfonso Reyes es de tal manera placentera y la primera lectura de Alfonso Reyes es tan tan atractiva que a mí me gustaría ahora tener la ingenuidad de nunca haber leído Alfonso Reyes para tener la maravillosa posibilidad de acercarme por primera vez a este extraordinario manjar y digo manjar a sabiendas de que Alfonso Reyes era también el autor de las memorias de cocina y de bodega bueno Alfonso decía hay que interesarse por los recuerdos harina que da nuestro molino y ahí reitero esto que he estado diciendo como don Alfonso manejaba la escritura como si fuera una especie de convergencia de diferentes fragmentos que él recuperaba y que no dejaba perder en absoluto para lograr con ellos crear una gran literatura y luego dice hay que interesarse por las anécdotas lo menos que hacen es divertirnos nos ayudan a vivir a olvidar por unos instantes hay mayor piedad pero además suelen ser como la flor en la planta la combinación cálida visible armoniosa que puede cortarse con las manos que puede cortarse con las manos y llevarse en el pecho de una virtud vital es decir como don Alfonso tiene esa cualidad inconmensurable de poder manejar lo más pequeño lo más este aparentemente banal con lo más extraordinario con lo más universal con lo más épico eso me parece una de las cosas más extraordinarias cuando uno lee a don Alfonso Reyes ahora son veintitín veintipico de tomos uno puede como en la baraja como en la este en esos juegos así de la gallina ciega ¿no? o de cuando tiene una la piñata y le atan a uno le ponen a uno una venda en los ojos de repente agarrar los veintiséis tomos y abrir en una página cualquiera y se encuentra uno maravillado porque cualquier página es extraordinaria ahora no leería uno de los veintiséis tomos de corrida pero si podría uno leer una página que de repente aparece al azar ante nuestros ojos y eso creo que sería una cosa muy interesante para poder empezar a releer o empezar a leer a don Alfonso Reyes no leería o o o o o o o o Gracias.